Mi novela se publicó, empezó la gente a leerla, las dos, Escuadrón Guillotina y Un Dulce Olor a Muerte, y un día tuve una llamada, y era un productor que había comentado con otro productor, que a la vez había comentado con otro productor, que coincidían que esa novela podía ser susceptible de ir al cine. ¿Un productor de Hollywood? No, no, mexicanos. ¿Mexicanos? Y me dijeron que si tenía interés en vender los derechos, la iba a dirigir Alfonso Cuarón, al final no la dirigió Alfonso, Un Dulce Olor a Muerte, pero sí hubo cierta repercusión, entonces empecé a vender los derechos de mis libros, se empezaron a traducir, y este productor, Fernando Sariñana, me dijo que si yo podía escribir cine, le dije por supuesto que es escribir cine. Y escribí una película que se llama Cielo Abierto, que es la primera original de la trilogía que tenía pensado yo escribir y dirigir, que era Cielo Abierto, luego venía Amores Perros, y luego venía 21 gramos. Esta obra, Cielo Abierto, la vendí, vendí los derechos por 15 años, se vencieron y ahora mis hijos van a dirigirla. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.